Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Es fácil imaginarse, porque lo vemos en el Evangelio, como la primera comunidad cristiana, o sea, los apóstoles, se querían, trabajaban en equipo, sacaban lo mejor de sí mismos para hacer agradable la vida a los otros, pero esto no era siempre así. De hecho, una prueba de la autenticidad del Evangelio es que también nos cuenta con detalles las debilidades de aquellos a los que tú, Jesús, habías elegido. Se muestran sus defectos sin disimularlos, vamos, sin trampa ni cartón. No hay duda de que los apóstoles, pues tenían un corazón grande, eran entregados, se sacrificaban, te seguían con pasión, pero no siempre estaban sonriendo, haciéndose bromas o pasándose la mano por el lomo, pidiendo las cosas por favor y dando gracias. Los apóstoles eran humanos, no angelitos. Y tenían roces, discutían, eran cabezones, a veces se levantaban de mal humor, contestaban peor cuando estaban cansados, perdían la paciencia, incluso alguna vez se criticaban entre ellos. No seamos ingenuos y pensemos que todo era perfecto. Junto a unos deseos muy grandes de ser mejores, de ser coherentes, de dar la vida por ti, Jesús, experimentaban su miseria, que eran débiles, que tenían facilidad para meter la pata, que se equivocaban a las primeras de cambio, que la vida les superaba y que para ser santos te necesitaban a ti. Fallar no quiere decir no amar. No dar la talla en momentos de la vida no significa que no haya un deseo grande de santidad. Cometer errores no implica que seamos unos traidores o unos infieles o unos desgraciados, somos débiles. Ver a los apóstoles con sus defectos nos ayuda tanto como verlos con sus virtudes, porque cuando pequemos sabremos mirarles a ellos y aprender de ellos a pedir perdón, a levantarnos, a confiar más en ti, Jesús, para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Hoy Marcos nos ofrece uno de esos episodios en los que sale la parte más humana de los apóstoles. Tú estás hablando de algo muy serio, tu pasión, tu muerte, tu sufrimiento, el fin de tus días. Estás preocupado. Imagino que se te notaría en el rostro, en la forma de expresarte los gestos. Estás compartiendo con ellos los sentimientos de cierta tristeza que llevas en tu corazón. Y una vez más tus doce elegidos están pensando en sus cosas. Se te acercan Santiago y Juan y te piden que les conceda sentarse en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, ahí bien pegaditos. Entiendo ese deseo que es grande y hermoso, estar cerca de ti, no separarse jamás de tu lado, permanecer contigo para siempre. Ojalá yo desee eso cada día. Pero esa forma de pedirlo, esa prisa por preguntarlo, denota que había un problema de fondo. Les costaba asumir el papel que les habías asignado en este mundo. Su misión concreta, su tarea, su labor. Con buenas intenciones querían salirse del carril porque pensaban que sería más productivo y más apetecible disfrutar junto a ti de tu gloria. Y no se equivocaban, pero no era el momento. Eso vendría más adelante y vendría después de una vida de entrega, de renuncia, de seguimiento fiel. La misión, la tarea, la labor que en ese momento les correspondía era abrazarse a su vocación, sabiendo estar donde tú les pedías que estuviesen, sin pensar que podrían estar mejor en otro sitio. El sitio más fecundo era el sitio que tú habías elegido, no el que a ellos más les apetecía. Aunque ese sitio supusiese más esfuerzo, más sacrificio, más disgustos, era el sitio donde podían ser santos, donde podían hacerte más feliz Jesús. Y luego llega la segunda parte, que también tiene miga, porque tendemos a culpabilizar en exceso a estos dos hermanos porque querían asegurarse el billete al cielo. Pero dice el evangelista que los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Debió de haber una buena bronca en el grupo, que se han creído, como se atreven, hay que ver, vaya cara más dura. No dice sólo que se quejaran, dice que se indignaron, la que se debió de armar. Pero si vamos al fondo, otra vez nos encontramos con lo mismo. Los restantes diez apóstoles se indignaron, no porque tuviesen pena de que Santiago y Juan pues sólo pensasen en lo suyo, o que no sintonizasen con los sentimientos de tu corazón Jesús, ni tampoco porque les doliese su afán de protagonismo. Se indignaron porque eran ellos los que querían sentarse a tu lado en tu gloria, los que también querían ya el premio, los que anhelaban los beneficios de tenerte cerca, pero no se habían atrevido a preguntártelo. Ellos también aspiraban a algo distinto a lo que tú les estabas encomendando. Ellos también querían salirse de su sitio, ir por otro carril, caminar por un atajo. Soñaban con el triunfo fácil, con el éxito, con una vida sin problemas. Ya lo hemos meditado al principio, los apóstoles eran humanos, como nosotros, y tú Jesús querías llevarles por los caminos divinos, como nosotros también. Hay un texto de San José María en el punto 15 del libro Es Cristo que pasa, que habla precisamente de esta escena evangélica y puede darnos luz para examinarnos interiormente. El Señor conoce nuestras limitaciones, nuestro personalismo y nuestra ambición, nuestra dificultad para olvidarnos de nosotros mismos y entregarnos a los demás. Sabe lo que es no encontrar amor y experimentar que aquellos mismos que dicen que le siguen lo hacen sólo a medias. Recordad las escenas tremendas que nos describen los evangelistas, en las que vemos a los apóstoles llenos aún de aspiraciones temporales y de proyectos sólo humanos. Pero Jesús los ha elegido, los mantiene junto a él y les comienda la misión que había recibido del Padre. También a nosotros nos llama y nos pregunta como a Santiago y a Juan, ¿estáis dispuestos a beber el cáliz, este cáliz de la entrega completa al cumplimiento de la voluntad del Padre que yo voy a beber? Sí, estamos dispuestos, es la respuesta de Juan y de Santiago. ¿Vosotros y yo estamos seriamente dispuestos a cumplir en todo la voluntad de nuestro Padre Dios? ¿Hemos dado al Señor nuestro corazón entero o seguimos apegados a nosotros mismos, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, a nuestro amor propio? ¿Hay algo que no responde a nuestra condición de cristianos y que hace que no queramos purificarnos? Quiero pedirte hoy Jesús que me ayudes a ocupar el lugar que me has asignado en la historia, un lugar con el que has soñado durante toda la eternidad, el lugar en el que quieres que lo dé todo, que saque lo mejor de mí, que ponga la carne en el asador. ¿Cuántas veces me quejo? Si no tuviera esta circunstancia, si no hubiera ocurrido esto, si tuviese más de esto o de lo otro, si este problema desapareciera, si pudiese disfrutar de este privilegio. Siempre soñando con situaciones que no tengo, comparándome con otros, indignándome contra aquellos que creo que han tenido más suerte que yo en la vida. Qué pena que un hijo de Dios razone así. No quiero escribir yo mi historia sino que la escribas tú Jesús. No quiero resignarme con el papel que me has asignado. Quiero aceptarlo, más aún quiero amarlo. El mejor sitio en el que puedo estar no es aquel con el que yo sueño, sino aquel con el que tú has soñado. A veces ese sitio me provocará sufrimiento, sacrificio, renuncia, pero ahí está el espacio de mi santidad. Dame un amor grande a mi vocación, a mi tarea, a mi misión. No quiero tirar por la borda la oportunidad de abrazar aquello que me regalas, que me entregas, que me donas. Aunque haya espinas, tú harás que las rosas compensen esas espinas. Frente a la tentación mundana y superficial de montarme la vida según mis caprichos o mis gustos, te entrego mi libertad para que seas tú quien monte esa vida, quien me señale el camino. Mi historia, con sus límites y oscuridades, con sus agujeros negros, es una historia de salvación. Es la mejor historia. Jesús dame ese deseo de no buscar nada distinto a lo que tú me propones. Amar mi lugar en la vida, amar mi sitio, amar mi puesto. Eso hizo María, en quien nos fijamos especialmente en este mes de mayo. Amó su lugar, amó su sitio, amó su puesto y no pidió privilegios. No renegó del sufrimiento, no quiso montarse su vida. Por eso es la Virgen fiel. Pensad lo duro de su embarazo sin poder decirle a José que había concebido por obra del Espíritu Santo. En el nacimiento del niño sin medios materiales y sin comodidades. En la huida a Egipto. En su soledad cuando te marchaste a tu vida pública, Jesús. En el horror de tu muerte en cruz. Que aprenda de mi madre a estar donde tú has decidido que yo esté, Jesús. Ahí contigo, si no me separo de ti, seré feliz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.